Antes de empezar con el video, me gustaría mandar unos saludos. Si no estás interesado en recibir saludos, puedes adelantarte al minuto que aparece aquí, en pantalla. Vale, esta es una nueva forma que utilizaré para mandar saludos, ya que se me hará mucho más fácil y creo que podré enviar saludos a más personas. Yo le pido el hashtag xd para el momento de buscarlo, solo escribo acá en los comentarios hashtag xd y me salen todos los comentarios que tienen hashtag xd. Por eso es muy importante que escribas hashtag xd. Un saludo para Diana. También un saludo para Mayra. Un saludo para Catalina. Un saludo para Mangle. También un saludo para Fredbear. Un saludo para... Para esa persona, sí. Un saludo para Alexandra. Un saludo para Malewa. Un saludo para MLP Amarilla, la fan de Power Dash Army of the Senpai. Wow, qué nombre. Un Sofía para Sof... Un Sofía para Sofía. Un saludo para Sofía. Un saludo también para Estrella Diario. También un saludo para Alex. Un saludo para Nyan... Nya... Nyaiza. Nyaiza, sí. Para Nyaiza. Un saludo para Pichu. Un saludo para The Princess You Mini. Un saludo para Diana. También un saludo para Leslie. Un saludo para Puppet89. También un saludo para Lesto... Lesto... Un saludo para Holacase. También un saludo para RGCDM Gameplay. Un saludo para MejhanMG. También un saludo para Pambi. Un saludo para Sr. Waterfall. Un saludo para Chino. Sí, porque eso está en chino, japonés, coreano... Ese idioma. Un saludo para Vanessa. También un saludo para... Bonnie Bella La Loca. Sí, creo que lo dije bien. Un saludo para Catalina Paula Constante Pacheco Jurawai. Para Catalina, sí. Un saludo para Mar. También un saludo para Raben. Raben Black. Un saludo para Eduardo Locuras y más. Un saludo para El Creeper de la Esquina. Un saludo para Melanie. También un saludo para Liriana López. También un saludo para Melanie... Bueno, ya lo mandé si... Bueno, otro saludo para Melanie. Un saludo para Edith. También un saludo para Isaaci Gamer. Un saludo para Miocha. Un saludo para Xiomara La Nutella. También un saludo para Pavuman. Un saludo para Derek317. Un saludo para Katín Coco. También un saludo para Artur95. Un saludo también para ThePatataChannel. Y un saludo también para LePatataOriginal. También un saludo para Niuku. Un saludo para Edna. Un saludo para Karuha. También un saludo para Dash. Un saludo para Damaris Valdez. Y un último saludo para Yume. Bueno, último no. No estoy seguro si va a ser último. Pero ya estos son los últimos. Un saludo para Yume. Un saludo para Melania Alemán. Un saludo para Grecia Figure. Un saludo para Mizuke Chan. Para ver... Un saludo para Aplicaciones Amor Cabello de Criatura Algo Más. Un saludo para Melista Alexandra 2 de ZnafHs. Un saludo para Neko Chan. Un saludo para Wendy's Basket. Un saludo para Mangler500. Un saludo para este canal no vale la pena. Ah, no, no, eso no fue un saludo, perdón. Y veamos. Ah, bueno, ya le mandé el saludo a Mangler. Y listo. Esto ha sido a las personas que me pidieron saludos con el hashtag XD. Por eso es muy importante que cuando escriban el hashtag... Bueno, me explico. Por eso es muy importante que escriban el hashtag XD para que aparezcan acá y yo les mande el saludo con más facilidad. Ahora bien, espero que les haya gustado este nuevo método que estoy usando ya que se me hará mucho más fácil enviar saludos. Y creo que les envío saludos a todas las personas. Hola, hola, hola. Soy... Y hoy estamos en el video que muchos me pidieron. Sí, muchos me los pidieron. Sobre Sik Snaf Hs. Y si te preguntas o no sabes qué es Sik Snaf Hs, pues déjame y te explico. Sik Snaf Hs es un AU o Alternative Universe o Universo Alterno de Final Freddy's High School. Creado por Saco. No había hecho este video debido a que no sabía de qué hablar exactamente sobre este Universo Alterno. Pero ustedes me decían que hablara de los síntomas de los personajes y sobre la historia. Así que decidí informarme del tema y buscar quién fue el creador de este Universo Alterno para hablar con él y que explicara de qué va. Y el creador de este Universo Alterno es Saco Rao. Que para mi sorpresa es un suscriptor. Y desde acá le mando un fuerte saludo a Saco. Espera, dije fuerte saludo. Dije fuerte saludo. Eso no tiene sentido. Debió ser fuerte abrazo o un gran saludo a él. Y su Twitter lo van a encontrar abajo en la descripción. Ahora bien, voy a hablar sobre la historia de Sik Snaf Hs. La historia tiene lugar en diferentes lugares y en diferentes lapsos de tiempo. La mayoría de los hechos giran en torno a Bonnie. Que para los que no sepan, Bonnie es este personaje que está acá. El rarito, el que usa lentes, el que una vez se reveló y sacó la guitarra y todo. Bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, Bonnie. Quien posee alucinaciones debido a la esquizofrenia. También hay un personaje que es el más misterioso de todo este Universo Alterno. Que es Harry. O también conocido H.M. Que son las iniciales de su nombre. El cual es una especie de médico. Además de haber en ese manicomio enfermedades, trastornos. También habitan mutaciones. Para ser precisos en los personajes Harry y Gato. Y Harry es una especie de médico encargado de revertir los efectos de la mutación. Basado en curas inyectivas. Bueno, me he dado cuenta que he dicho mucho. Pero no sé por qué digo. Bueno, ignoremos el on. Y sigamos con el video. Bueno, ok. Y bueno, de esto trata la trama de este Universo Alterno. Sik Snaf Hs. Si estás interesado en leer la historia. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que leas la fic de Sik Snaf Hs. Bueno, y ahora vamos a hablar de los personajes. Ahora una hermosa canción. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta la patita principal? Primero con Bonnie. Bonnie sufre de esquizofrenia. Es una enfermedad mental caracterizada por alucinaciones y pérdida del control de la realidad. Por otro lado también está Bon. El cual posee el síndrome de pica. Que es básicamente comer o morder cualquier cosa. Sustancias no nutritivas. Como por ejemplo, morder el sofá. Morder el retrete. Morder el zapato. Morder todo. También está Chica. La cual no posee ninguna enfermedad. Sino que es una enfermera. Y es algo que no tiene sentido. O sea, enfermar, enfermero. Es decir, o sea. ¿Por qué la gente le dice a los enfermeros que curan? Si los enfermeros más bien deberían enfermar. Porque son enfermeros. Pero bueno. De esto no trata de lo que íbamos. En pocas palabras una enfermera. Y los enfermeros curan. Si es. En pocas palabras. Listo. Sigamos. Foxy padece de tourete. O tourete. No sé cómo se pronuncia. Pero se escribe tourete. Que en pocas palabras son tener tics. O sea, tics tanto físicos como vocales. Es decir, que hace pegado haciendo algo como que. Hola, 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 hola. Freddy posee. Bueno. Freddy. Bueno. No sé qué puede poseer Fred. Porque o sea. Freddy posee a Fred. Entonces es considerado como la enfermedad. Porque de por sí ya Freddy está enfermo por tener a Fred. Luego está Golden Freddy. El cual es un piromano. Que un piromano lo que hace es quemar. Y obviamente entiendes Golden Freddy. ¡Golden Freddy quiere brillar! Bon Bon es una psicópata. ¿Qué psicópata? Una psicóloga. Por otro lado. Toy Chica o Joy posee depresión. Lon o Balloon Boy posee Asperger. Que son personas que tienen una manera de pensar muy distinta. Su lógica es hiperrealista. Y tienen dificultades al momento de relacionarse. Toddy padece de Kotar. Ups. Perdón. Me equivoqué de imagen. Esa no era la imagen. Que Kotar son personas que creen que están muertas. EAC o IAC. O el tipo este mexicano que se cree del rancho. Señor. Yo soy de rancho. Soy de bostas y a caballo. Padece de Amok. Que eso sería una explosión de ira salvaje. Por así decirlo. Por otro lado. Neimer Bonnie es un sexópata. Y no. Tranquilo. Pero no es lo que piensas. No es porno de Teletubbies. Sino que básicamente son personas que piensan en follar. Sí. En follar. En follar. En follar. En follar. Mangle es un homicida. Que básicamente mata. Y Springtrap un caníbal. Que básicamente mata. Pero no deja restos. Neimer Freddy. Padece de paranoia. Y Neimer Foxy. De paranoide. Que no es lo mismo que paranoia. Ya que lo paranoide es como un trastorno de personalidad. Neimer Mangle es una sociópata. Que eso sería como no sentir empatía por nadie. Mayonet es de locura. Y Puppet de Alicia en el País de la Maravilla. O sea ya te puedes imaginar como estar en esos dos locos. Y por último Don Toño. Que es un psicópata. Bueno ya hablé de los personajes. Otra cosa que me gustaría también hablar con respecto. Relacionado a Sikersnafachefe. Es sobre el cómic. El cómic es creado por Mio. Abajo también estará su Twitter. Y un fuerte saludo para Mio. Vale. Y sigo diciendo fuerte saludo. Sigo diciendo el fuerte saludo. Ah si lo voy a dejar fuerte saludo a Tom Porsacom. Y este cómic no sigue la trama original. Es decir que se va por otro camino. Pero está inspirado en lo mismo de Sikersnafachefe. A continuación les dejo unas imágenes. Y les recomiendo que pausen el video. Ahí les dejo la imagen. Pausen el video. Le dan play. Vean otra imagen. Pausen el video. Así sucesivamente. Bueno aprovecho este momento para decirles una cosa. No hace mucho subí un video de Undertale is Begone. Que era como una especie de animación que había hecho yo. Pero resulta que la canción tenía copyright. Y Youtube lo detectó. Por ende decidí borrar el video. Y lo subí en Twitter. Si no lo has visto. Abajo estará en un enlace para que lo veas. Y si ya también lo viste. Te recomiendo que lo vuelvas a ver. Porque lo mejoré un poco. Bueno ya para terminar con el video. Voy a responder unas preguntas. ¿Alguna vez te has comido tu salchipapa? ¡Me comí una salchipapa! ¿Por qué tu cabeza es cuadrada? Pues eso se debe a una deformación genética. Nah, es broma. Eso me pasó por jugar mucho. ¡My God! ¿Milcraft? ¡My God! ¿Los unicornios dominarán el mundo? Es momento de que les diga la verdad. Es momento de que sepan lo que está a punto de suceder. Los unicornios dominarán no solo el mundo. Sino también el universo. ¡Nos dominarán! ¡Dominarán a la especie humana! Verás a unicornios verdes cagando helados por todas partes. Unicornios rosas lanzando rachos lásers. Pasará de todo. ¡My God! Y bueno eso ha sido las preguntas. Recuerda que si estás interesado en hacerme una pregunta. Solo escribe HashtagXDD en los comentarios. Y si quieres un saludo HashtagXDD. Y no te preocupes si tu pregunta no ha salido en este video. Ya que probablemente pueda aparecer en otro. Ya que esto lo haré en todos los videos. Al final de los videos responderé una que otras preguntas. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda que si es primera vez que ves uno de mis videos. Puedes suscribirte. Si te gusta mi contenido puedes suscribirte. Si te gusta mi voz puedes suscribirte. Y ya que te suscribes le das a la campanita. Para cuando yo suba un video te salga de primera la notificación. También me gustaría que compartas este video con tus amigos. Con vecinos. Con el perro del vecino. Con el lechero. Con el tío del lechero. Con tu compañero. Con todo el mundo. Y por último. Si te gustó el video dale like. Y si mañana será otro día dale like. Chao, chao, chao. Soy y nos vemos en un próximo video. Yo soy de rancho. Soy de bostasia. Caballo. Meica.